Así es, comenzamos con buenas noticias porque con la entrada de nuevas empresas se consolidó un pacto para bajar las tarifas de energía eléctrica en el país. EPM, Jejelka, AES e ISA se unieron de manera voluntaria a este pacto por la justicia tarifaria, una iniciativa del Ministerio de Minas y Energía en conjunto con la Comisión de Energía y Gas, la CREC, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Hacienda para disminuir el precio de las tarifas de energía para los colombianos. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, espera que esa reducción sea del 7% a partir del próximo mes. El mundo está viviendo un incremento muy fuerte de energía y gas por esa inflación tan grande que se ha tenido en estos últimos meses. Igualmente Colombia no puede hacer la excepción, pero lo importante es que a través del Ministerio de Minas y la CREC se ha podido buscar cómo disminuir ese impacto tan fuerte en los hogares colombianos. Estamos teniendo la búsqueda de nuevos indexadores para tener en mediano plazo una mejor oportunidad. Estamos logrando en este momento lo que parecía imposible, que se pueda partir la tendencia que se tenía al CISTA y que vayamos a tener por lo menos una disminución del 7 al 8%. En la costa necesitamos también tener unos incentivos adicionales. El gobierno tendrá que buscar recursos frescos para incorporarlos en lo que tiene que ver con las pérdidas si queremos bajar de una forma más fuerte este país. Igualmente tenemos que revisar lo que están haciendo las regiones. Por ejemplo, los impuestos adicionales que se le están incorporando a la tarifa que también deberían ser sustituidos. Las empresas están haciendo un esfuerzo muy grande. Entre todas las empresas de Andesco estamos comprometidos para que esto sea así y creo que va a ser una muy buena solución la que vamos a tener a partir de noviembre y que esperamos se siga incrementando.